si 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 bueno pues continuamos y creo que no creo que ella no la ahorita creo que ella se salvó ya me dijo mañosa en pocas palabras yo no le he dicho mañosa yo no le he dicho mañosa así seguido eso hacía que me dijera su novia puede hacer patos y que se ha robado se va a comer si quieres no me voy a ir justo si quieres pase adelante y usted solo para los bendillos o como ni como este le puedo dar para el mañosa pero también de manias a otras personas no tampoco si este Erick pues la di no es que no es lo que pasa que así no es para llevar al pueblo Erick hagamos una cosa que ahora Carol le enseña a Erick como se agarra para que los dos jacan justo a cuenche cabal de mañosa de mañosa la estaba tratando a lo que se dedicaban antes de entrar al canal a robar patos entonces a agarrar patos a lleno no 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 se vale que la trate así caro eso me dio a entender yo que soy su compañera y es tu cara no 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 le dijo le dijo le quiso decir que porque toma lo que no es de ella y que es ajeno eso le dijo cabal es que erick ahora le descubrí a lo que se dedicaban mucho antes de entrar al canal a robar entonces no 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 yo le dije andamos yo estoy acostumbrado a la agenda vaya vaya ay tampoco es mentira me dijo mañosa pues lo voy a defender pero quien yo no caro y lo todavía lo va a defender no le dije mañosa no le dije mañosa caro no agárralo a gente a usted no le dije a Andrea que batalla a Andrea por dios a usted se lo es que no le dije no le dije mañosa es que le dije mañosa oye allí los amigos suscriptores van a ver que yo no le he dicho mañosa si 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 le dije ahora entiendo ahora veo a que se dedicaban antes de entrar al canal a 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